Hola, este es el modelo a escala de una figura a la que necesito determinar su área. Por lo tanto, he dibujado aquí un plano con las medidas para poder determinar el área de esa figura. Y es una figura que en realidad tiene 4 metros de largo por 4 metros de alto. Tengo un metro y un metro y un arco, una porción de círculo de 3 metros de radio a partir de este centro. Esta figura parte de un cuadrado. Un cuadrado al que le vamos a retirar al sustraer. Una porción de círculo, la cuarta parte de un círculo. Le vamos a retirar la cuarta parte de un círculo. Y este es el círculo de radio 3 metros. Y a este círculo que le vamos a retirar, nos va a dar entonces el área sombreada. Y el área sombreada sería el área del cuadrado menos la cuarta parte del área del círculo. Tengo un cuadrado de 4 por 4, 4 a la 2, menos el área del círculo, recuerda que es pi por el radio al cuadrado. En este caso sería radio 3 metros, entonces pi por 3 metros a la 2, dividido entre 4 porque es la cuarta parte del círculo. El área del cuadrado es 16 metros cuadrados, 4 por 4, 16. 3 por 3, 9, entonces me queda pi por 9 metros al cuadrado sobre 4, que lo podemos reorganizar como 9 cuartos de pi metros cuadrados. Esta sería entonces la relación para el área sombreada, 16 metros cuadrados menos 9 cuartos de pi metro cuadrado. Que vamos a calcular, vamos a determinar como 16 menos fracción 9 cuartos de pi, que me daría 8.93 metros cuadrados. Muy bien, espero que te haya podido servir. Suscríbete a mi canal Profesor Sergio Llanos, compártelo entre tus amigos, escribe tus comentarios y que tengas un gran día.